Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y hoy estamos celebrando la fiesta de San Marcos Evangelista. Qué gran enseñanza, doctrina, qué gran poesía nos deja plasmado en sus escritos acerca de Jesús, que es el nazareno, el crucificado que ha resucitado verdaderamente. Y él termina diciendo, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, hablarán nuevas lenguas, arrojarán a los demonios en mi nombre, podrán tomar a las serpientes con sus manos, si beben un veneno mortal no les hará ningún daño, impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Qué hermoso, qué lindo es saber que podemos echar el demonio de la mentira, del odio, del rencor, de las injusticias, del pecado, de la corrupción, que tiene que venir una nueva manera de hablar, dialogar con el amor, con la paz, con la sencillez, no buscar palabras altivas, no buscar palabras agresivas, sino con la fidelidad, con el amor, con gestos que salven y no destruyan. Que podamos tomar a las serpientes con nuestras manos, no solo a la suegra, o sea, saber agarrar a cada persona sin herir, sin lastimar, porque hasta las serpientes las podés agarrar sin que te muerda y sin herirlas. Sabemos, miraste seguramente varias veces Discovery, y a veces no sabemos ni tomarnos ni tratarnos entre nosotros. Qué lindo es saber que nada te puede hacer mal, aunque te bebas la bronca, el odio del mundo, no te puede herir, no te puede dañar, no te puede hacer mal, porque vos sabés dónde pusiste la fe, y que podés imponer tus manos, acercarte, curar, sanar y levantar a tus hermanos, y van a curarse. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. Un fuerte abrazo y bendiciones.